La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 9 de abril del 2019 martes de la quinta semana del tiempo de cuaresma propio del tiempo salterio primero hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno cada tarde se nos van los días y cada tarde el tiempo pasa se acaba nuestra vida cada tarde y miramos la muerte más cercana déjame todavía gozar el milagro de tu luz de tu sol de tus albas déjame gozar el milagro de sentirme vivo y de nacer para ti cada mañana déjame señor gozar de tu milagro al llegar una vez más la tarde mansa porque tú eres el dios de nuestras horas el dios oculto de nuestra esperanza amén acreditémonos ante dios por nuestra constancia en las tribulaciones por nuestra sed de ser justos antífona del salmo 118 dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del señor dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón el que sin cometer iniquidad anda por sus senderos tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas entonces no sentiré vergüenza al mirar tus mandatos te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos quiero guardar tus leyes exactamente tú no me abandones gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 12 hasta cuando señor seguirás olvidándome hasta cuando me esconderás tu rostro hasta cuando he de estar preocupado con el corazón apenado todo el día hasta cuando va a triunfar mi enemigo atiende y respóndeme señor dios mío da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte para que no diga mi enemigo lo he vencido ni se alegre mi adversario de mi fracaso porque yo confío en tu misericordia alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al señor por el bien que me ha hecho gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 13 dice el necio para sí no hay dios se han corrompido cometiendo abominaciones no hay quien obre bien el señor observa desde el cielo a los hijos de adán para ver si hay alguno sensato que busque a dios todos se extravían igualmente obstinados no hay uno que obre bien ni uno solo pero no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al señor pues temblarán de espanto porque dios está con los justos podéis burlaros de los planes del desvalido pero el señor es su refugio ojalá venga desde sión la salvación de israel cuando el señor cambie la suerte de su pueblo se alegrará jacob y gozará israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acreditémonos ante dios por nuestra constancia en las tribulaciones por nuestra sed de ser justos lectura breve la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo primero lo necio de dios es más sabio que los hombres y lo débil de dios es más fuerte que los hombres lo necio del mundo lo ha escogido dios para confundir a los sabios mi sacrificio es un espíritu contrito un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias oremos concédenos señor ser perseverantes en el fiel cumplimiento de tu voluntad para que en nuestros días crezca tu pueblo no solo en número sino también en santidad por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios hola soy el padre osvaldo cabrera del arquidioces de medellín parroquia san eduardo rey colegio parroquial san juan pablo segundo un saludo especial a nuestra emisora amiga hora con el corazón en miami los saludamos desde medellín siempre con el compromiso de benedicere de decir lo bueno como explica realmente el significado de esa palabra bendición y como siempre lo digo después de abrir el corazón y la mente a esa palabra la bendición de dios que es amor padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes gracias 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 Gracias.